Fantastic Show presenta, Belinda muestra el regalo póstumo que le dejó a Amparo Serrano, muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Aunque el fallecimiento de Amparín, mejor conocida como Amparo Serrano, sorprendió el mundo del espectáculo y sobre todo a todos los que la rodeaban. Belinda y toda su familia obtendrían así, un último regalo de su parte antes de partir al otro mundo. Y es que la creadora de Destroyer les haría algo muy especial. Sin embargo, ¿de qué se trata todo esto? Pues bien, sería Belinda Schuhl, la mamá de Belinda, quien compartió las imágenes de su familia en versión Destroyer, pues existe un gran lazo que las une. Belinda de 30 años fue una de las famosas que lamentó la muerte de Amparo Serrano el pasado 12 de agosto. La empresaria era madre de su cuñada Minnie West, de esta manera la famosa cantante recibió a través de su cuñada Minnie el regalo póstumo de Amparo Serrano, quien fallecería a los 56 años de edad hace un mes atrás. Al ser Amparo Serrano la suegra de su único hermano Nacho Peregrín, el lazo familiar se hizo muy fuerte, pues incluso la creativa se dedicó a personalizar los diseños de cada uno en la versión Destroyer, siendo la consuegra de Amparo Serrano, Belinda Schuhl, quien compartió las imágenes que Minnie West de 29 años le hizo llegar como regalo póstumo. Gracias por compartirme estos retratos hermosos de mi familia que tu mamá creó. Se me quebró el alma, destacaría Belinda Schuhl. En los diseños se encuentra cada miembro de la familia de Belinda, con sus respectivos hobbies y hasta sus familiares fallecidos. La propia Belinda reaccionaría a través de stories de Instagram a la publicación de sus retratos versión Destroyer, y sin duda, le encantaron al 100%. No había visto esto, qué hermoso, destacaría la cantante. Aunque si bien Belinda Schuhl no se pronunció sobre la muerte de su consuegra, la famosa Amparo Serrano, creadora de Destroyer y muchas marcas creativas más, sí aceptaba a su nuera. El regalo que Amparo dejó para la familia Schuhl Peregrín, dice más que mil palabras del lazo y la amistad que guardaban entre ambas. De la misma manera, la propia madre de Beli ya dejó en claro que Minnie siempre será bien recibida en su familia, a diferencia de los novios de su hija, los cuales no se han llevado ni un solo post. De esta manera, Belinda Schuhl no solo compartió y agradeció lo de hecho por Amparo Serrano, sino que también agregó mensaje para su nuera, diciéndole, eres mágica como tu mami. Asimismo, la madre de Beli se compartió sincera con la hija de Amparo Serrano, destacando de igual manera, te quiero mucho y te adoro, tienes todo mi apoyo. Pero dime, ¿ya conocías el regalo póstumo que de Juanparo Serrano para Belinda y su familia? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.